Y este que te amo He decidido con ansia cada amanecer Has venido a definir exactamente La palabra amor Desde que te amo He decidido con ansia cada amanecer He presenciado con gran deseo Cada atardecer Desde que te amo Nunca estoy solo Porque siempre pienso en ti Has venido a definir exactamente Le doy gracias a Dios por existir Desde que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra amor Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo No conozco el miedo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra amor Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Porque te amo Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida Y mi corazón Te doy mi vida Gracias.